Nacer Y verla crecer Te llena de orgullo Y yo Que llevo andando Sus calles y plazas Desde que recuerdo Sé que tiene un encanto Que es a la gloria Sé que tiene su tiempo Y su historia Por eso no se borra De mi memoria Mi pueblo Vuela, puchero Y ahorro de leña Y el salón más fresco Que dan las flores Por eso Trabaja del campo Y así el pueblo vive De manchar sus manos Y el sal de sudores Y tiene Por ley ya tiene Que no existen leyes Que haya que cumplir Y bonito bendito El canto de gorriones Que ya están a silencio Que tienen sus callejones Y no tienen fronteras Ni murallas Ni cañones Ni pueblos monumentos Atrados a otra ciudad Cruzada por traidores Que nos dieron la pata A mi tierra Y a mi gente Pediente Llego ahora la llamo yo Y aunque me digan que no Para mí es independiente Pediente ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!